una hora un día un mes voy a abrir que es esto la rueda no y oye oye soy yo o esto me da by the seven six iniciamos el vídeo pasándome este nivel del primer intento hoy hay coins no me lo creo agárrate 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 que va a venir pensé que podía haber una coña y oh my gosh vale 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 el primer nivel a la primera gente primer nivel a la primera me he arriesgado todo por ustedes mira 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 parece que me lo he practicado nivel 1 completado a la primera mi gente hoy no estamos con geometría estamos con final dash si son five por si no se acuerdan ya juega la temporada 4 la temporada 3 y estoy seguro que esta temporada 5 no me va a decepcionar así que vamos a jugar todo lo posible una caen por aquí a la buenísima gente esos cubos de ahí me hacen recordar a mario bros aunque nunca he sido tan fanático de mario bros pero sé cómo es más o menos es mario bros bro dejo mario bros buenísimas las calaveritas una fue por aquí a la me muerto temporada 4 y de la temporada 3 que lo jugué ya hace bastante tiempo y me alegra ver cómo este juego ha ido mejorando poquito a poquito la hora navecita ufo ufo estos son los niveles fáciles igual de vamos a tratar de pasarnos todos los niveles oficiales o los niveles principales el sol me encanta gente al pixel art 100 gemitas oye tengo 1050 en que momento abrí yo tantas tantas porque tengo tantas gemitas miren la cantidad de vehículos que hay en final dash 1234566 x 318 matemáticas hijo pero los números no mienten esto que es una galleta venden de in machine bro es igualito escucha la música esto se parece a la nave pero es un poquito más no sé cómo explicarlo como que tiene más gravedad este vehículo esta versión que estoy jugando gente es la 5.5 en teoría y lo que sé es que han cambiado las físicas y han añadido nuevos niveles voy a suponer que es lo que estoy jugando gente les gusta mi icono o sea son cuernos pero de demon no vayan a pensar que son cuernos de otra cosa por favor a ver wow que es esto tiene pinta de ser nivel temática hielo frío como el corazón de ella de tu crash que no te hace caso hermanito la bola la gente la bola con cuernos la bola con cuernos hermanito me identifica se han dado cuenta que tiene shaders o sea efectos así como si estuvieras editando un vídeo y le pones en un efecto pero está la dificultad o tenemos win tenemos web está hermoso mira 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 tiene tiene cuernos también bro me da curiosidad saber qué son esto de las fantasías super epic xl levels coming soon como canciones de piratas no sé por qué cuando escucha este ritmo para mí ya son piratas automáticamente pásate la primera hoy este nivel avanza rápido pero qué ha pasado así es y es el swing brother buenísimo ok ok concentración al máximo porque yo voy en esas cosas que no le entiendo siempre los 90 por ciento me muero así instantáneo este ya es el nivel 6 ojo cuidado esta canción es de esta canción tiene copyright y y me he convertido en un minión o hay nave pequeña hay nave pequeña ok ok pero bueno y esto ok esto también se parece a la nave no 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 ni de chiste cojo la coña quizá te estás preguntando cuánto cuesta el juego hermanito este juego es completamente gratis no tenemos araña y esta decoración algo parecido a no quem del sub 0 no muy buenísima concéntrate ya no voy a coger las con ya a este punto yo quiero disfrutar del game play nave mini amigo que es esto sí y si vemos voy a practicar lo primero porque me voy a demorar cinco horas entonces esto qué es hermanitos míos al final parece que solamente lo voy a jugar en práctica what y eso es de nivel 6 no 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 si me quieren no 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 es que que mareada brother no 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 que mareada que mareada gente que locura estos niveles wall a la de la de eco del nivel oh my god hoy no esta canción tiene copyright gente lo estoy practicando para no perder tiempo y para que ustedes vean el nivel a este vehículo lo probé en la temporada pasada es un espejo y esto y pero verá cómo es esto what lo acabo de crashear va a explotar mi computadora intento tres mil novecientos sesenta y cinco luego guiado el mayor bug de la historia de final dash y son figue este es un teletransportador si le das clic se mueve para el otro lado guapo espérate o es con la flecha guapísimo oye que buena idea al robot y todo está acá también brindar a todo hoy a ya este es el que puede dar saltos en el aire me acuerdo del vídeo anterior los movimientos de cámara los efectos lo hacen mucho más complicado de lo que parece usted dirá no es que está free no free es tu prima esto no está fría hermanito sony wave es que sony wave al lado de esto sony wave quien te conoce hermanito mira 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 cómo te lo manejo tenemos el pack man un nuevo modo de juego que es esto es como un cubo que salta muchísimo verdad hoy otro otro y éste no estoy entendiendo este modo de juego qué grande book dar games pensando en el colectivo lgtv a mi querido pack man se controlo como si te hubiera conocido hace cinco años ya hay esto hay que yo creo que hay no es 2.2 guau arriba vamos para acá vamos ok swing copter oye no es nada fácil eh mira cómo me ponen la cámara pues no sean malos ok va va no bro esto es insane demon bro me ha salido el final todito seguido y amigo esto es del mundo bueno está la me encanta cómo se inspiraron y no amigo no esto satánico esto es satánico no 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 si no fuera pro player amigo visto y esto es insane no 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 esto es extreme no 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 gente apoyan el vídeo muchísimo y yo lo me lo paso de modo normal si esto es insane cómo será este que es demo la nana 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 esta canción de mítica me encanta tú conoces el pack man manéjalo manéjalo hoy jajaja lo veo esto más fácil que el nivel anterior pero el nivel anterior era extreme demo gente acabo de bugear el juego otra vez acabo de bugear el juego otra vez y no amigo él lo he bugeado quería terminar la práctica pero al final se me bugeó y ya fue creo que lo mejor de este vídeo ha sido cuando se me bugeó todo el rompí el juego literal por algo soy el rey de los bugs yo sé que nadie me llama así pero a partir de ahora me autoproclamo el rey de los bugs el bugeador apoya este vídeo con tu tremendo la y comenta aquí abajito qué tal te pareció finalidad esta nueva temporada ha traído muchísimas muchísimas cosas nuevas que me han encantado ya lo vieron no te olvides que para jugarlo los enlaces te lo dejo aquí tanto para sting y para google play que está totalmente gratis vamos banda juegan los gracias de dar games por patrocinar este vídeo suscribirse al canal para llegar a los 200 mil suscriptores gentita y yo sin más me despido hasta un próximo vídeo adiós adiós